Y otra más de Max Verstappen y van Te damos la bienvenida a un nuevo video para grande premio en español Esta vez vamos a hablar obviamente de la carrera sprint de Estados Unidos Porque Austin es otra carrera más en el calendario ya atravesando la recta final Porque esta es la carrera que inicia la etapa americana Que es este último tramo de carreras que tenemos en Austin, México, Brasil Y ahora también se suma Las Vegas como yendo y volviendo de Estados Unidos Y obviamente como les comentaba tenemos carrera sprint Y quien se adjudicó la carrera el día de hoy el sábado Porque fue todo, todo para él, fue todo para Max Verstappen Empezando por la clasificación shootout en donde se impuso con bastante autoridad Pero con muy, muy poquita diferencia Porque sí, podemos decir lo que decimos siempre Que el Red Bull es un auto súper, súper veloz Es el mejor de la grilla Por algo Red Bull es campeón de constructores Por algo Verstappen es campeón del mundial de pilotos con anticipación Pero aún así parece que este fin de semana la tuvieron bastante difícil Con ni más ni menos que Charles Leclerc Acá vamos a hablar del tema de Ferrari Porque por un lado, por muy poquita diferencia El neerlandés se quedó con la Wall Position con el piloto de Ferrari detrás Pero en la carrera, la historia fue un poco diferente Porque si bien sabemos que la SF23 ha encontrado su ritmo Y también lo reconocemos como un coche veloz Que de hecho, hasta el momento, la única victoria que no ha sido de Red Bull En la temporada fue justamente por parte de Ferrari Con Carlos Sainz en Singapur Sabemos que es un buen coche Sabemos que tiene potencial Sabemos que le encontraron el ritmo Que le encontraron el punto Pero todavía en carrera se sigue demostrando un poco inconsistente Porque eso fue lo que pasó Leclerc largo segundo Pero después perdió la posición con Lewis Hamilton Que bueno, que también se ha impuesto bastante bien Y se quedó con la segunda plaza Y sumó puntos importantísimos para Mercedes Ahora bien ¿Cuál es otro de los puntos de Austin? Hoy justamente nos levantamos con la noticia De que los límites de pista han sido cambiados Y esta cuestión ya se viene arrastrando del fin de semana Y se viene arrastrando de la carrera pasada en Qatar Estos tiempos que son retirados Sanciones que se ponen Porque por un lado tuvimos la vuelta de Paul de ayer de Verstappen Que bueno, se la terminó guiando justamente Charles Leclerc Por una sanción por evadir los límites de pista Ya hoy la cuestión cambió Por lo menos en tres curvas Ya no hay más límites de pista Según lo que anunció la FIA esta mañana Pero también tenemos algunas cuestiones Que han pasado durante la carrera sprint Como por ejemplo la sanción de George Russell por este tema Que se lo recargó con cinco segundos También hubo otras penalizaciones Como por ejemplo a los pilotos alpin Que bueno, que se cumplieron al final de la carrera Ya en el clasificador final Así que bueno Además de que la carrera fue toda para Verstappen Como ya lo podíamos anunciar anticipadamente Ahí nomás estuvieron los otros equipos Como Mercedes, Ferrari Y quizás en menor de ir a McLaren Ahora vamos a hablar un poco de Lando Norris Que se han impuesto en el sprint Pero aún así todo como siempre sucede No les alcanza Como hablábamos de McLaren recién Decíamos que Lando Norris Quien terminó cuarto Terminó muy muy cerquita de Leclerc Pero bueno, no lo ha podido pasar Y nosotros nos quedamos pensando McLaren Está logrando un fin de semana De menor a mayor Pero aún así todo parece que Todo va para recuperarse En la carrera de este domingo Para los de la escudería de Walking Ahora lo que queremos saber Es si te gustó la carrera sprint Si te pareció interesante Recordemos que Cota Es un circuito de las Américas Conocí también como Cota Que es el trazado Ofrece un gran espectáculo Porque desde su diseño Desde su concepción Es un trazado que siempre Siempre quiso como traer Lo mejor de los circuitos de Europa Si, es como que Hermann Tilke Quiso aglomerar Lo mejor de cada circuito mítico Como Silverstone, Bélgica Hockenheim Y lo puso Le implementó Todo en el circuito de Américas Que es un trazado Que siempre brinda Un gran espectáculo ¿Te gustó la carrera sprint? ¿Te gustó lo que viste En el shootout esta mañana? O esta tarde? Como siempre Puedes comentar Aquí debajo en el video Y no te olvides De suscribirte al canal De Grande Premio en Español Que estamos cubriendo Todas las actividades De la Fórmula 1 Como siempre Mañana vamos a tener La cobertura completa En el sitio Y en nuestras redes De El Gran Premio De Estados Unidos Así que no te olvides De suscribirte Y darle a la campanita Porque estamos subiendo videos Todas las semanas Mi nombre como siempre Es Barcho Mincini Y nos esperamos En el próximo video Para Grande Premio En Español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!